Aquí TV presenta un boletín informativo. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. La modelo dominicana Amelia Vega y el jugador de baloncesto Al Harford anunciaron en su cuenta de Twitter y de Instagram que esperan su tercer bebé. Continúe con nosotros y manténgase informado con Aquí TV, canal dieciséis. Aquí TV presentó un boletín informativo.